El día de hoy vamos a hacer un unboxing y review de este lindo Suzuki Jimny de la marca Kada. Esta marca Kada ha estado haciendo las cosas bastante bien este último tiempo. Este no es el primer producto que tengo, también tengo esta excavadora que igual me gustaría verla en alguno de estos videos. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en un producto bastante bueno, producto que está licenciado. De hecho estamos viendo aquí en la caja que este es un producto original licenciado de Suzuki. Así como esta marca tiene productos de Suzuki, también encontramos otros como Alfa Romeo, Mazda, Mercedes, Citroën y muchos otros más. Así que igual me hace mucha ilusión armar todos esos modelos que aquí literalmente estoy cumpliendo un sueño de niño armando estas figuritas así al más puro estilo de Lego. Así que rápidamente y para no perder tiempo vamos a ir directamente con este unboxing. Primero vamos a mirar la caja un poquito más a detalle, podemos ver el modelito este Suzuki Jimny de color verde que es bien vistoso, acá en Chile se ve bastante. Por la parte superior tenemos la marca Kada, también la marca Suzuki. Por el costado de acá tenemos exactamente lo mismo, aquí eso sí nos hace referencia de que el producto está licenciado oficialmente. Y por el lado de acá tenemos las dimensiones, que mide 12,5 centímetros de largo y mide 7 centímetros de alto. Por la parte trasera de la caja nos encontramos aquí con unas vistas más a detalle del interior, que es similar a los otros autos que hemos estado viendo aquí en el canal de Lego. Y aquí una fotito ya del Jimny a todo terreno aplicando ahí su 4x4. Al sacar los productos de la caja nos encontramos con estas 4 bolsitas y además nos encontramos con este manual. En calidad bastante bien, ahora vamos a ver cómo es el interior, me causa curiosidad saber qué tal está haciendo esto la marca. A primera impresión y yo que he armado aquí algunos auditos de Lego, que tengo en la colección Speed Champions. Esto se ve bastante similar a los manuales de Lego, así que no se nos va a hacer muy difícil armar esto. Y en el manual vemos lo típico, el conteo de piezas, todo lo que trae y obviamente todo lo que serían las instrucciones para poder armarlo paso por paso. Algo que sí me llama la atención son estos stickers, que sí son diferentes a los que tiene Lego. De hecho este tipo de sticker es como ese transparente, donde pegamos la pieza y prácticamente ni se nota que esto es un sticker, así que va a estar bastante bueno. Algo que me llama la atención es que esto incluye un separador de piezas, que es algo que no todas las figuras de Lego tienen. De hecho yo tengo uno guardado de una figura que es un poquito más cara y es el que uso generalmente para hacer esto. Pero bastante bien que esta figurita ya lo incluya, porque si estamos hablando de precio, para la calidad de la figura tampoco es tan cara. Ahora entonces vamos a ir directamente con el armado de esta figura. Vamos entonces con la evaluación de las piezas, que esto es algo importante y que me causaba bastante curiosidad saber qué tal es la calidad de las piezas, la calidad de los bloques, de los ensambles. Primero y algo que es bastante importante es que la marca también aquí le ha puesto su branding y ya en las piezas, no sé si se alcanzará a ver por ahí, pero tiene ahí el logo de cada, en la parte superior de cada circulito. En calidad estamos bastante bien para saber que por lo menos estas piezas corresponden a la marca original. Vamos rápidamente con el armado, que esto en realidad es lo que yo más disfruto de la vida con estas figuras. Me encanta esto de seguir instrucciones, de hecho soy muy fan de lo que es el armado de muebles. Por si han visto ahí también en mi Instagram, les estaba compartiendo que estoy ahí haciendo remodelaciones. Hago mueble igual, por si quieren ir a verme, y muchas cositas más. Buscando aquí entonces lo que sería el volante y a buscar el volante entre todas estas cosas. Volante aquí está. Y lo tenemos ahí ensamblado. Ya con esto ensamblamos acá y pasamos a la página número 2. Ya tenemos ensamblado el volante. Vamos a ir directamente a lo que sería la palanca de cambios, que también tenemos que encontrarla por aquí. Y aquí está. Ensamblamos. Perfecto. Y ahí quedaría volante y palanca de cambios. Algo que me estoy dando cuenta es que según el instructivo, y obvio porque es japonés, este modelo del Jimny tiene el volante a la derecha. Que aquí en Chile se conduce al revés, con volante acá a la izquierda. Podría cambiarlo, pero no sé si eso me va a influir en el modelo. Así que vamos a dejarlo ahí mientras. Y si ya después lo terminamos y vemos que se puede, lo vamos a poner el volante acá a la izquierda como se maneja acá en Sudamérica. Ya instalamos volante, palanca de cambio y el asiento. Así que ahora nos vamos a ir por la parte del frente. Ya llevamos bastante la estructura y podemos ver las primeras piezas verdes de este color tan bonito que tiene este Jimny. Ahora ya toca poner aquí el eje de la rueda trasera. Miren como nos va quedando la linda carrocería. Ya tenemos casi todo el contorno verde. Listo. Acabo de poner las luces y ya está tomando la forma del Jimny. De hecho cuando le pones esto encima, ya se ve que la parrilla y el frontal es de un Jimny. Ya se puede identificar bastante. Y la pieza también está bastante buena. Vamos ahora con las ventanas que me llaman bastante la atención. Son aquí tres piezas y se ve bastante bien. Es como si esto tuviera un polarizado. Así que cuando ya está armado se va a ver espectacular. Aquí ya tenemos las cuatro ventanas puestas. Se ve bastante bien. Ahí se ve como el efecto del polarizado que yo les decía. Y ahora vamos con una parte importante que es algo delicada. Igual que en la vida real. Aquí viene separada una bolsita para que no se raye. Que es el parabrisas. Algo que a muchos conductores como yo les ha dado un gran dolor de cabeza. Si es que se le ha roto el parabrisas. Porque a mí ya me ha pasado. De hecho si viene así bien protegido. Yo creo que es para evitar que igual se raye el frente. Pero se ve realmente espectacular. Ya estamos llegando al final y vamos poniendo las últimas piezas. Como esta que sería el techo. Ya estaba llegando al final. Poniendo el techo todo bien. Me van quedando muy pocas piezas. De hecho lo único que me queda aquí encima de la mesa son parte de las ruedas. Y me di cuenta de que la pieza que me sobra no calza aquí. Me puse a revisar el manual a ver que estaba mal. Girando el auto por todos lados a ver. Aquí está la pieza. Puse esa mal. Porque esta es la que iba a ir. Así que toca hacer el cambio. Y para eso vamos a utilizar la misma herramienta que viene con el set. Para poder sacar esa pieza. Así que ahí salió. Ahora separamos estas dos de acá. Y la intercambiamos con la pieza que me había equivocado. Ahora sí que sí. El frente está completo. Y la pieza que me sobró la ponemos aquí al lado de la antena que trae este auto. Que es absolutamente igual a la palanca de cambios que va por ahí adentro. Ahora que tengo terminado esto. Me doy cuenta de que sí se puede cambiar el volante para la izquierda. Aunque en estricto rigor prácticamente ni se ve que está ahí. Porque estos vidrios que tiene el Jimny están tinteados. O también como le diríamos están polarizados. Así que se ve bastante poco hacia adentro. Y ya nos queda el último paso. Que sería ponerle las cuatro ruedas a este autito. Sí, dije que tenía cuatro ruedas. Pero nos encontramos con cinco ruedas. Pero no se preocupen que esto es un Jeep. Así que la otra rueda va acá. Ya hicimos la penúltima parte. Que era poner las ruedas. Ahora nos queda una parte que algunos odian. Yo la verdad es que lo amo. Que es poner los stickers. Y para poner los stickers siempre es recomendable utilizar alguna pinza. Que aquí vamos a utilizar una pinza de la marca Blaster. Y si no conocen Blaster es porque no siguen este canal. Y no saben que Blaster es mi propia tienda. Donde pueden comprar este tipo de productos. Y muchos otros productos que son armables. Así que abajito en los comentarios les voy a dejar el link de la página. Para que puedan ir a ver todos estos productos. Un detalle importante que quiero recalcar es que los stickers están muy bien hechos. De hecho estos stickers largos son demasiado fáciles ponerlos y quedan bastante bien. Y en general estos stickers de aquí que son unos cuadraditos. Calzan perfectamente entonces uno no tiene que estar ahí tratando de adivinar donde van. Porque calzan perfectamente con la pieza. Es un detalle bastante bueno que puso acá la marca Kada. Aquí tengo el ejemplo. Tengo que pegar este sticker en la pieza que está ahí. Y el sticker está hecho de la misma medida de la pieza. Así que es muy fácil poner este sticker para que nos quede centrado. Y con ese ya tendríamos puesto todos los stickers de este modelo. Así que vamos a darle aquí una vueltita rápida para ver cómo quedó. Frente, miren aquí las luces. El logo. Aquí abajo también dice Jimny. La parrilla quedó bastante bien. Acá nuestra antenita que hay que subirla para que se vea bonito. Detallito aquí como en las luces está bastante bueno. También tenemos el detalle acá de la manilla de la puerta que está bien. Aquí una franja de color verde. Por la parte de atrás tenemos lo que sería el sticker completo de las luces traseras que está espectacular. Manillita para poder abrir la parte trasera. Y aquí también otros detallitos que por la parte de acá incluye lo que sería el logo del modelo que sería Jimny. Un detallito no menor es que acá arriba tenemos la luz de freno. Que realmente me sorprendió. No pensé que iban a darle tanto detalle o tanto énfasis a cosas que son muy imperceptibles. Así que puntito ahí también para la marca por poner ese detalle. Y ya después de una hora armando y también grabando este modelito. Me voy realmente contento. Para alguien que le gustan los Legos. Me gustó bastante la propuesta de esta marca. Así que espero en los próximos videos estar mostrándoles diferentes productos. Como les dije también vamos a estar haciendo el review a esta excavadora. Y otro modelito que también me llama la atención por armar es esta AK-47 de madera que dispara elásticos. Así que espero poder estar armando esto pronto. Porque sí que me llama la atención tener esto y poder estar ahí disparando. Así que amigos míos con este lindo Suzuki Jimny de la marca Kada yo me voy a despedir. Mi nombre es Felipe Olast y nos veremos en un siguiente video. Adiós.